¡Feliz Viernes, apostadores de Dorado! ¡Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 40-58. Para este viernes 29 de octubre supervisan nuestro sorteo Delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Recarguen su billetera virtual en todos y los puntos para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursar web. Y muy atentos. Dorado, mañana, su número. 5-1-4-0 5-1-4-0 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Y recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. ¡Feliz Viernes!